Bueno, yo ya llevo la prebase de ojo aplicada, madre mía. La luz, es que no me acostumbro. Miran qué raíces. Cuando termine la cuarentena, pobre tiqua mi peluquera, lo que va a pasar con mi pelo. Bueno, voy a empezar por la pared de Androgini de Jeffree Star, porque cuando salió fue un boom. Y bueno, es una vieja gloria. Tengo muchas viejas gloria, lo que pasa es que muchas de ellas también las tengo en el negocio que iba a abrir, que lo tengo... Va a seguir. Voy a abrirlo, cuando termine todo esto, no preocuparse que eso se abre. Pero bueno, mientras, pues bueno, tengo cosas allí y no puedo ir. Total, que me voy a maquillar con esta paleta porque es una vieja gloria y me encantaba. Así que vamos a ello. Voy a usar... Para transición, porque estaba entre este y este, pero no voy a usar este. Esta paleta es muy pigmentada. Cuando sacudáis una brocha así, por favor no la sopleis, que me da mucha cola. El otro día vi un programa de Netflix y la maquilladora estaba nada más que soplando la brocha. Y yo, Dios mío. Mira, si es pa' ti, bueno va, pero es que encima trabajábamos en la cara de la gente con tú. No. No, please. Bueno, contadme qué tal el confinamiento, cómo lo lleváis. Yo me estaba ya acostumbrando, pero la verdad es que han vuelto a dar otras dos semanas más y están diciendo que seguramente den más y es en plan, ya me estoy quemando un poco. Pero bueno, no lo llevo muy mal. Hay gente que hablo con ellas y lo están llevando súper, súper mal. Pero bueno, no lo llevo tan mal. Lo que pasa es que bueno, hay que pagar cosas y una pues no está trabajando. Aunque bueno, tengo el paro, pero es una fatiga de paro. Pero bueno, por lo menos para algo me da para pagar. Más los ahorillos que tenía. Pero bueno, que esto no se diga pa' mucho. Y nada. Por ahora toda mi familia está bien. No hay ningún infectado ni nada. Que bueno, eso es lo importante, que todo el mundo esté muy bien. Espero que vosotros estéis bien y vuestras familias también. Y si no... Pues se sale. Mucha voluntad que ya veréis como no pasa nada. Y ya está. Y mucha paciencia para los que estamos encerrados. Y que no hagamos tonterías, por favor. Porque es que aquí en mi pueblo le han puesto seis multas a una persona por salir a la calle y dar vueltas. O comprar un paquete de pipa y un resbul o cosas así. Y en plan, relajaros, por favor. Que de verdad, yo no puedo. En mi Facebook todo el día dando cizaña. Porque es que veo cada cosa que es horroroso. Ahora por las vacaciones de Semana Santa en el pueblo de Torrox hay gente con maletas de vacaciones. Han tenido que poner más policías, cortar más el tráfico. Y quienes han puesto que si por favor vemos algo que avisemos. Así está el mundo de su... Que no tienen cabeza ninguna. Básicamente. Porque es que otros nombres no tienen. Son unos irresponsables. Yo con esas cosas no puedo. O sea, yo estoy aquí en mi casa. Que no he salido todavía en toda la cuarentena. Y ha salido mi madre abajo una o dos veces. Y aquí estamos las dos. Y vosotros os vais a hacer aunque os salga a los cojones. ¿Perdona? No. Bueno. El maquillaje que... No sé cómo lo voy a hacer. La verdad. Voy a coger... No sé qué me voy a hacer, la verdad. ¿Qué me hago? Me apetece usar los verdes y azules. La verdad. Voy a coger este tono de aquí. Que es como un color... Verde militar... Una cosa así. Y la voy a aplicar en el primer... En el primer tercio... No, la mitad más o menos. No me he acordado que este color es más oscuro de lo que se ve en el... En la sombra, en el bodeg. Que me pasa mucho con esta paleta. Que hay un color que aparece de una forma y luego cuando lo pone... Me tira más a otra. No sé si os ha pasado a vosotras. Si os ha pasado, contádmelo. Porque a mí me pasa. Con la paleta hay una sombra como marroncilla. Y me tira mucho a lojiza a mí. Pero la paleta es preciosa y pigmento a la barba. Os lo recomiendo mucho. Aunque ya no lo veáis tanto por YouTube ni nada. Pero merece mucho la pena. Si os gustan los colores, al ataque. De verdad os lo digo. Ahora voy a tomar el tono... Mira, el tono se llamaba Militari. No hizo... Poison. Con este vino al revés y no leo. Este tono de aquí y lo voy a aplicar en lo que queda. En la otra mitad. Ahora voy a coger... Con un pincelito si lo... Punta de... De boli, de lápiz, como lo llaméis. La sombra es Wallow. Que es esta de aquí. Que es un azul marino. Y voy a oscurecer la V externa. Y lo voy a subir un poquito por la banana. Siempre hay que difuminar cada paso que hacemos. Muy importante. Bueno. Ahora lo que voy a hacer es... Voy a repasar un poquito el verde. Porque al difuminar... Eh... Hacia dentro y fuera ha perdido un poquito. Así que voy a repasarlo un poco. Que es súper rápido. Muy bien. Y ahora voy a tomar el tono Frosting. Y ahora voy a tomar el tono Frosting. Que es el dorado. Y lo voy a poner en el lagrimal. Y ahora voy a tomar una... Una sombra... Perdonadme que tengo aquí residuo. Ahora me lo quito. Es normal porque esta paleta tiene mucha pigmentación. Y entonces es normal que tenga un poquito de... De caída, ¿vale? Pero no os preocupéis. No lo he dicho. El delineador es el de Maven porque es el que tengo. Que me encanta. Así que es el que uso. Es el único que tengo al gel. Porque me va bien y no pruebo otro, la verdad. Yo siempre lo que hago es que lo sello todo con sombra negra. Tanto la línea de agua interior como el eyeliner. Todo. Y bueno, yo en la bolsita sabéis que tengo la de Bobbi Brown. Una sombra negra que es el tono Charcoal. Y es individual y me viene muy bien para esto. Y siempre, siempre esto lo hago. Aunque no lo veáis en los vídeos porque lo corto. Porque es muy pesado ya. Pero esto lo que hace es mejorar muchísimo la durabilidad. Aplico máscara de pestañas, primer de Essence, el de Volume Booster Lash Primer. Y la Maxi Volumen de Deli Plus. Siempre uso este combo con la de Essence. No cambio, es que no tengo más máscaras. Tengo dos y el primer. Chipú. Ahora voy a mostrar cómo tiene que estar. Así que voy a usar la de Essence. Y bueno, la máscara de Mercadona es una vieja fama. Sobre todo mía, que llevo ya muchos botes. Pero bueno, no la he podido usar bien porque es que está todavía muy blandita. Es que no. Una pre-base que lleva muchísimos años en el mundo de YouTube es la Professional de Benefit. Así que es la que voy a usar hoy. Esta fue una de las bases para un poro súper famosa. Es que cuando yo empecé a YouTube, al poco tiempo creo que fue cuando salió, empecé a dar el boom. Y era como que todo el mundo la quería y tal, y la tenía. Es un súper viejo de la fama. Pero funciona muy bien. La base de maquillaje voy a usar la de L.A. Girl, que es una de mis súper favoritas. Que es la Pro Coverage, pero es la HD, la primera que salió, no la mate. Y hubo un boom con esta y es una pasada. Me sigue encantando. Y es una vieja gloria, pero de verdad, es muy buena. Si tenéis la piel de seca a normal o mixta, pero la preparáis bien, es una maravilla. Mi tono es el porcelén, ¿vale? El 43. Hay más clarito. Que está súper bien porque yo soy muy clara y muchas veces hay bases que no me están buenas. Tiene muy buena cobertura, pero un acabado muy luminoso y muy bonito. Bueno, de corrector no voy a usar ninguna vieja gloria porque es nada más que tengo dos en uso. El de Too Faced y el de Evolution Pro, que lo quiero dar caña y usarlo y tal. Y lo tengo en el para, vaya, para el proyecto para usar. Para broncear en crema voy a usar el bronceador de NYX. Porque bueno, también fue una vieja gloria, también estuvo muy de moda. Lo malo es la parte clara, como todos sabéis. Y es el Wonder Stick. Yo tengo el tono medio tan, que lo tengo en el proyecto tan y ya me queda muy, muy poquito. Bueno, para sellar los polvos voy a usar los meteoritos de Guerlain. Hubo una época que siempre se lleva, ¿no? Es como que vuelve siempre la moda de los polvos meteoritos. Pero hubo una época muy fuerte, que yo recuerdo así, que era en plan que todo el mundo quería los polvos de Guerlain. Y me acuerdo que lo pedí hace, pues... 4 o 5 años se lo pedí a los reyes, más o menos. Y bueno. Y así ya es la zona de la ojera. Un poquito. Y ya está, solamente la zona de la ojera, porque a mí no me hace falta sellar más nada. Algo que se lleva desde, creo que empezó esto, son el colorete de NYX en el tono taupe, pero para broncear. Para hacer el contorno. Creo que ha sido el top de los top top. Y ahora lo he vuelto a retomar y me he metido en el polio en pan. Así que bueno, voy a contornear, ¿vale? Muy suave. Porque es un polvo muy gris, ¿vale? Y no podemos abusar de él, que si no vamos a parecer... Muertitas. Sí que me sigue gustando bastante, ¿vale? A contornear. Pero el precio que tiene está muy bien. Muy, muy, muy bien. Pero si hay que saber distinguir broncear con... Contornear, ¿vale? Broncear es dar calidad al rostro y contornear es perfilar. Dar más forma. Aunque con el bronceador también se consigue. Por eso el color cambia. De bronceador, por no volveros a sacar los de Bourjois. Porque para mí son los más antiguos que tengo. Y un poco con ellos también. Os voy a sacar los de W7, los Hollywood Bronze & Glow. Que son una imitación de los de Charlotte & Burry. Lo que no me gusta nada es el pagueño ni lo duro que está. Y bueno, voy a coger la parte del bronceador. Que este producto vale 3 euros, 3 euros y algo. Y está súper bien. Os lo recomiendo muchísimo. Porque funciona genial. El iluminador es muy naturalón, eso sí. Que lo tengáis en cuenta. Pero me encanta. Es una joyita locos. De iluminador lo tenía claro clarinete. Este creo que ha sido mi primer iluminador. O casi casi. El de muchas. Y es el Mary Lou Manizer de The Bal. Yo en mi primor no tenía en esta marca. Pero lo descambiaron que lo compraron en otro sitio. Y lo encontré yo. Y fue como el plan para mí. Estaba 10 euritos. Que encima estaba muy barato. Le tengo muchos recuerdos porque fui con mi padre. A comprarlo. Y me dijo, pues si te gusta, cógelo. Nada más que hay uno. Hay que ver. Me voy a dar también un puntito en el lagrimal. Y es un iluminador que es que es precioso. Tendré muchos. Pero me da igual. Es precioso. A ver, de coloreto os voy a sacar este. Que a ver si he encontrado lo he echado de coloreto primero. Que no se puede encontrar, ¿vale? Pero fue un boom. Y estaba en la fama aquel tiempo. Y es un colorete rojizo. Rojo. De... Este es de la colección de Crepúsculo. De... Taiwani Saga Breaking Down Part. Me da muchos recuerdos, la verdad. Y bueno, es un rojizo, así que ojo, cuidado ahí. Que pigmento te da. Si nos pasamos, pues yo siempre con una mofetita. Que tengo limpia. Me doy unos toquecillos. De cejas hubo un boom con el lápiz de Mercadona. Que es el que estoy usando ahora también para gastarlo. Era el Nice and Cheek. Y la verdad es que me va muy bien al tono de mi ceja. Así que no me está haciendo pesado gastarle. La verdad. Lo único que es eso es que no tiene cepillito. Pero bueno, por lo demás, bien. Y para fijarlas, pues es el fijador de Catrice. Que está descatalogado. Pero llevo mucho tiempo con él. Y bueno, bueno, lo descatalogaba. Me compré uno de reserva, que es este. Y ya no tengo más. Así que cuando lo gasté, pues... Volveré a repetir con el calzacado. Porque dicen que la verdad es muy parecido. No sé si es verdad. Pero dicen que es muy, muy parecido. Y bueno, ahora vamos con la parte inferior de las pestañas. Que la hemos dejado libre. Así que vamos a ver qué ponemos. Y voy a poner el morado. El tono androgyny. Y voy a poner el morado. Porque total, no vamos a salir a la calle. Pues ya usamos muchos colorichis. Y con el tono charm, que es el anaranjadito de antes, pues difumino todo. Muy bien. Y una vez hecho esto, máscara de pestañas en las pestañas inferiores. Que bueno, yo voy a usar la mía de Miralaz. De Wet n' Wild si la encuentro. Muy bien. Y ahora vamos a los labios. Que los labios no tengo ni idea. Me pondría alguno de Wet n' Wild, pero me los llevé para el trabajo. Porque son muy buenos los labios para el precio que tienen. Así que creo que me voy a poner... Oh, y este. Este es súper antiguo. Fue uno de mis primeros labiales. ¿Os acordáis de esto? Es el talía de NYX. De los gama básica, básica, básica. Que hubo un boom. Que creo que lo dio el boom a Ishawari. O Ishasaway. No me acuerdo. Pero... Hola, ¿qué tal? Yo os voy a este. Voy a perfilármelo en el labio con un tono más oscuro. Voy a usar este de Goss. Que es el tono 012 Rising. Que esto sí que es una vieja gloria, madre mía. Madre, madre mía. Y bueno, me voy a sellar el maquillaje. ¿Qué selladora? Sí, antiguo no tengo. Pero este es un fijador como de toda la vida. El Fix Plus de MAC. Así que... Bueno, chicas, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado este vídeo con maquillándome con vieja gloria. Que la verdad me ha gustado bastante. Espero que a vosotras también. Y bueno, no he podido sacar muchas más porque tengo mi maquillaje partido en dos. Uno en el local y otro aquí. Entonces no puedo sacarlo todo. Y bueno, correctores, por ejemplo, no tengo muchos y tal. Porque los gastos los voy abriendo y no puedo sacar muchas viejas. Lo que es de ahí y tal. Pero bueno, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Que os le deis dedito arriba, que os suscribáis al canal si no estáis suscritas ya. Y bueno, que os haya... Espero que os haya gustado mucho esta paleta que tuvo un boom muy grande y ahora no se escucha. Y sigue siendo un paletón. Pero si os gusta este tipo de tonos, haceros con ella porque vale 30 y poco euros. Y Jeffrey ahora va por 50 y pico, 60. Tres más colores, sí. Pero está muy subidita la Jeffrey. Me llama mucho la atención su paleta, pero es que joder. Relax, my friend. Está muy caro. Así que si queréis empezar por algo de Jeffrey, está muy bueno. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Que le deis dedito arriba, que os suscribáis al canal si no estoy suscritas ya. Y eso, que nos vemos en el próximo. Que lo voy a repetir dos veces. Bye. Bye.